Bueno, tu nombre por favor. Yo soy Cabral Andrea Vanessa. Sí. Y bueno, la pasión de la familia. El folclore. ¿Tienes toda la familia? Sí. A ver, presentamelo por favor. Martín, Alexander, Maxi, después tengo mis dos hijas mayores que también bailaban, pero tuvieron bebés, así que están en descanso. Sí. Celeste y Evelyn. Y después tengo otro chiquitito de seis años que también baila. ¿Cuántos hijos tenés? Seis. Seis pibes. Sí, bailamos todos. Vino a mi esposo, bailamos todos. ¿Tu esposo no se anima? No. ¿Invitaba vos a tu esposo? Horacio. Sí, Horacio. Y lo que pasa es que como anda en el camión, se le complica venir a los ensayos. Se va en una peña y se queda afuera. Y sí, le cuesta un poquito bailar, pero bueno, le gusta, le gusta igual, pero no se anima a bailar, sí, va para todos lados, para la familia. Se necesita para vos, para la familia, este espacio que tiene una caída. Es la vida. Es la vida. También. Sí. ¿No? Sí, viene de herencia. Sí. ¿Cuántos días vienen a la semana? Venimos los jueves y los sábados. Sí. ¿Por qué deben seguir bailando? Mi papá. Ah, tu hijo. Sí. ¿En algún baile? Yo no me acuerdo, pero tengo fotos de él bailando. Ah, mira. Cabral, Chiche Cabral. Ah, sí, claro, claro. Sí. Venimos de familia ya, de bailarines. ¿Y por qué quisiste que tus hijos vinieran acá a aprender con cosas? Y porque a mí me gusta y a ellos le encanta. Son mis primas, son mis sobrinas. Sí. A ellos le encanta también ya de chiquitito y... ¿Y cuesta arrancar todo junto para la hora de la danza o no? ¿Vienen con ganas? No, cuesta bastante. ¿Cuesta? Sí, preparar los trajes y todo, pero bueno, con el gusto se sale. Sí. A eso me refería, no a la plata, digo, a la entusiasmo. ¿Vienen con ganas? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí, les gusta, sí. Sí, bueno, felicitaciones, ¿eh? ¿Cómo te llamás? ¿Todo bien? Jair. ¿Jair? Vas a ver, el hijo de la profe. Sí. Bueno. ¿Cuántos edes tenés? Tres. ¿A qué escuela vas? A la Mela. ¿Y cómo venimos? ¿Bien? Sí, bien. ¿Estamos cerrando bien el año? Sí. ¿No nos llevamos a ninguna? No. Ah, impresionante. Alto alumno. Parece tanto. ¿Te gusta mucho la danza? Sí, desde los seis años que bailo acá con mi mamá. Vas derecho a ser profe, entonces, ¿no? Sí. Estás estudiando también. Ah, claro, estudiando. Qué bien. ¿Y vas a seguir una carrera también universitaria? Sí. ¿Venés actualmente? Sí. ¿Qué te gustaría estudiar? Y la universidad no, pero me gustaría ser policía. Ah, mirá. Recibo de policía. Vas a seguir la carrera. Sí. Buenísimo. Está perfecto, ¿no? Sí. Y acá tenemos a esta pequeña que es de Trenel. Ella es de Trenel. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tu nombre es? Yara. ¿Cuántos años tenés? Ocho. Muy bien. ¿Y vas a qué año? De los cuatro baila conmigo. ¿Y de los cuatro qué baila? Sí. ¿Qué bien? ¿A qué grado vas? Tercero. ¿Y cómo va en la escuela? ¿Bien? Sí. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Te gusta la danza? Sí. ¿Cuál es el ritmo que más te sale? El gato, la chacarera. A ver, ayúdame, profesor. Gato, chacarera, escondido, todo. Es chiquita, pero le sale todo bien. ¿Ah, sí? Sí. Somos bastante exigentes igual. ¿Ah, sí? ¿Sombrado? Sí, reconozco que soy bastante exigente, pero se le sale todo a la pequeña. Bueno, para el próximo año, pues ya termina. Sí, ya termina el año. ¿Vas a seguir con esta pasión? Sí, sí, como siempre. Nos vamos a tomar un pequeño receso, si se puede, porque por ahí están los eventos de verano, ¿viste? Claro. El verano pasado poco descanso tuvimos. ¿Y cómo así con los trajes y todo eso? ¿Ayuda a la familia, colabora a la familia? Colabora a la gente, porque nosotros hacemos actividades y colabora mucho la gente. Este año, el fin de semana pasada, sorteamos un bonito de un lechón, ¿no es cierto? Y salimos a vender, la gente colabora bastante. Porque está, el avestimiento después de estar viajando. Sí, sí. Y todo, todo cuesta. Todo cuesta, pero nos venimos arreglando bastante bien. Y vale la pena hacerlo. Sí, sí, sí. Ya te digo, tenemos un viaje largo por año. Tenemos un viaje largo por año, que siempre fuimos dos veces a Cosquín, este año nos fuimos a La Falda. El año que viene tenemos pensado Santiago del Estero, si se puede, porque está caro todo. Claro. Así que, bueno, seguir adelante y vamos a ver. Tenemos ese proyecto de ir. Y siempre lo hemos cumplido, hemos hecho bastante sacrificio. Porque hacemos muchos sacrificios. Bueno, a seguir creciendo. Felicitaciones por lo que haces. Bueno, gracias, Pat. Muchas gracias. Vengan, chicos. Gracias. 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 Gracias.